Música 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 ¡Tranquilo nomás! Sigue ahí, tranquilo, respira ¡Espere la situación! ¡Está muy bien Chilo! ¡Está muy bien Chilo! ¡Con tranquilidad! ¡Gancho! ¡Gancho de pie! ¡Gancho de pie! Cuidado ahí, cuidado ahí ¡Gancha el pie! ¡Tranquilo! ¡Está muy bien! ¡No agarres las rejas! ¡No agarres! ¡No agarres rejas! ¡Espere! ¡No agarres de pie! ¡Pégate sus! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ne natural! ¡ TBé! ¡No agarres en LA CHILMAS! ¡No agarres en để ! ¡Ya saldrí el puto! ¡Construktura! ¡Impora! ¡Cásarale en el chino! ¡Mi이어 7 metros UN POCO! ¡Contrahand prospect? Con tranquilidad. Un poco al cuerpo con la derecha. Un poco, de arriba a abajo, Martillo, Martillo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Vas arriba, vas arriba, tranquilo. Cuidado ahí, cuidado el brazo, cuidado el brazo. Cuidado el brazo. ¡Jala, jala, jala! ¡Ey, ey, ey! Cuidado el brazo, cuídado el brazo. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Estira, estira, estira, estira! ¡Espérate, espérate, 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 espérate. Tranquilo Chino, vamos a cabajo Tranquilo, tranquilo Chino, vamos a cabajo Ya saliste Ya saliste ¡Alte al espalda! ¡Alte al espalda! ¡Hey, hey, hey! ¡Para que están, deben ser prohibidos! ¡Eeeh! ¡Ponte a boca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale arriba, Chino! ¡Vale arriba! Tranquilo, roca, roca, ahí lo van a venir corriendo ¡Ven, ven, ven! ¡Pobre Chino, chino! ¡Guardia! 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 Tranquilo, llaveando siempre, llaveando siempre ¡Chino, guardia, guardia! ¡Guardia arriba, guardia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muévete, Jonathan! ¡No te quedas quieto! ¡Guardia arriba! ¡Distrae con uno! ¡Rota, rota, rota! ¡Rota, rota, rota! ¡Rota! ¡Rota! ¡Rota, rota! ¡Rota, rota! ¡Véselo a tu guardia! ¡Eso es! ¡Estabilízalo ahora! ¡Estabilízalo! ¡Demórrate! ¡Estabilízalo primero! ¡Estabilízalo! 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 ¡Véselo a tu guardia, Chino! ¡Mano por el otro lado de la cabeza! ¡Como cien kilos! ¡Como cien kilos! ¡Domínalo! ¡Jále con ese brazo! ¡Estále! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Hora con tranquilidad! ¡Estabiliza! ¡Rodía adelante! ¡Estabilízalo! ¡Rodía adelante! ¡Báltese la pierna con la cabeza! ¡Tranquilo, normal! ¡Jálalo más al medio para que no se apoye en la reja! ¡Jálalo! ¡Jálalo un poquito! ¡Rodía adelante! ¡Jálalo un poco! ¡Rodía adelante! ¡Mantén ahí! ¡Perfecto la posición! ¡Báltese la pierna derecha, Chino! ¡Báltese la pierna derecha, Chino! ¡Báltese la pierna derecha! ¡No pierdas posición! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia, chino! ¡Tranquilo! 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 Manténlo ahí, que no se pare Tranquilo Cuidado ahí, ronda, ronda ¡Cala y pasa! ¡Cala y pasa! ¡Cala y pasa! ¡Cala y pasa! ¡Vamos! 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 ¡Agarra una pierna, chino! ¡Vamos! ¡Agarra una! ¡Agarra una! ¡Agarra una! ¡Chino! ¡Agarra una! ¡Agarra una! ¡Qué eso es! ¡Eso es! Baja la cadera, baja la cadera. Arrodígate, empárrate. Norte a sur, norte a sur. Baja la cadera, baja la cadera. Eso es, otra vez, con tranquilidad. ¡Empárate! ¡Espárate! ¡Gálate, chico! ¡Usa la pierna, usa la pierna! ¡Corrálalo, corrálalo! ¡Corrálalo, corrálalo! ¡Mantá al piso, brother! ¡Rota, rota! Eso es, rota. ¡Pensado, pesado! ¡No, no, no! ¡Túme la mano! ¡Saca el jab, saca el jab! ¡Saca el jab, saca el jab! ¡Peleamos el jab, peleamos el jab! ¡Peleamos el jab, peleamos el jab! ¡Ya piló, ya piló! ¡Otra vez! ¡Ya está cansado! ¡Rota, guardia, guardia! ¡Arriba, guardia, arriba! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rotación, rotación! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Rotación, chico! ¡Las dos manos arriba! ¡Chico, chico! ¡Léjate ahí! ¡Cora sea! ¡Cora sea, chico! ¡Mente la mano tú por adentro! ¡Mente la mano tú! ¡La otra mano! ¡Mira, ahora tú! ¡Tranquilo! ¡Pégate la mano tú! ¡Tranquilo! ¡Pégate la reja! ¡Pégate la reja! ¡Pégate él! ¡Tranquilidad! ¡Pólla a tu hombre y su cuello! ¡Pégate la reja! ¡Tranquilo! ¡Eso es! ¡Eso es! Sí, tú sabes graciar! Todos los días hacerlo con esto! Eso es un ejercicio normal. No hay nada nuevo. ¡Tranquilo! ¡No tiene nada! Simplemente... ¡Braséarlo y pego la reja! ¡Vamos! No se agarra a montar. ¡Bebo la reja! ¡Vamos! ¡No! ¡Con los puños! Está cuidando. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo con la derecha, medita la reja! ¡Tranquilo! ¡Grabe la mano por la dentro, chico! ¡Entranquilo! ¡Eso es! ¡ecpenlo! ¡Ha esa es! Tienes que meter la mano. ¡Mete la mano, mete la mano! ¡Voltealo, boltealo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pasa ahí con tranquilidad! ¡Muy nada, pase a la suelda! ¡Pásemoslo! ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño! ¡Ladie, ché! ¡Ladie, ché! Legends! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gravando! ¡Eso es! ¡Ladie, ché! Chito! ¡Mete, mete, mate! ¡Ladie, letame! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es la vida, joder! ¡Ladie, Silvio glaubó! ¡Sigue! 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 ¡Tranquilo, chino! ¡Estabilízalo! ¡Sigue! 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 ¡Tierra! Esto es... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Estira! ¡Sigue! ¡Cosuértense se van a poner! ¡Estígalo! 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 ¡No hay nada! ¡Hala fuerte! ¡Puérdidas! ¡Vamos! ¡Déjese un minuto! ¡Chino, abre y sube ese! ¡Tiempo! ¡Bien, Jonathan! ¡Bien, Jhonatan! ¡Bien, Jonathan! ¡Bien, Jonathan! ¡Bien, Jonathan! ¡Gracias!